Hola chicas, ¿cómo están? Oigan, pues saben que estamos en el hospital con Walter. Para este momento, ustedes ya saben lo que está pasando con su salud, así que pues quiero que él les diga un poquito de lo que está sucediendo. Necesitamos de su apoyo, necesitamos de su ayuda. Como ustedes saben, tenemos la fundación que se llama Pienso en Ti, que ayudamos a mujeres con cáncer y a mandarles pelucas, pero ahora lamentablemente nos tocó a nosotros, que son cosas de la vida, pero ocupamos de su ayuda, así que voy a dejar que Walter hable un poquito de esta situación. Sí chicas, nunca yo pensé que íbamos a llegar a este momento. Hoy la saluda mi perrita, se llama Patricia, viene de Dubai, llegó hoy en la mañana. Eso está bien suavecita, me la trajo mi mejor amigo. Pero ahora estoy yo en la posición que nunca pensé que yo, nunca pensamos que vamos a estar en este momento, y ahora que lo estoy, ha sido muy difícil para mí y para Leo. Y pues ya saben, todo está cayendo encima. Nosotros ayudamos bastante, pero con todo mi corazón, nomás necesito la ayuda que ustedes puedan darlos. Con la página que vamos a hacer en español para GoFundMe, y a ver si hay gente que pueda donar para pagar billes. Hay muchas cuentas que necesitamos pagar, y como saben, personalmente yo estoy trabajando en este momento, Walter no puede por el momento. Así que lo que puedan ayudarnos, saben que nosotros con mucho amor y con mucho cariño, siempre ayudamos a las mujeres con cáncer, y ahora nos toca a nosotros el pedirles ayuda a ustedes. Sí, eso es lo que yo he hecho, ni en español, ni en inglés, o que lo haga. Es algo muy duro para mí, porque soy una persona muy fuerte, pero de verdad necesitamos ayuda. Y nomás necesitamos que ustedes compartan. Compartan este link, abajito de este video, vamos a poner el link de la página donde pueden ayudarnos a donar lo que puedan, y compártanlo como ustedes puedan, donde quieran, con sus familiares. Saben que nosotros necesitamos mucho de su ayuda, y vamos a luchar contra esta enfermedad, los dos juntos. Sí, los dos juntos, lo podemos hacer, y primero Dios, todo cambie rápido, y me sienta mucho mejor, pero nunca sabe uno. Como siempre les decimos, las queremos mucho, gracias por todo el apoyo que les han dado todos estos años, y pues ahora, los toco a los otros, las quiero mucho. Gracias. Gracias.